Bueno, ojo, lo que me sentimos siempre sigue al paso La que me separa de la esponadita Y el punto marido se te da con todo Esa neta sí que es una maravilla Oye, ese pasito sí que se agarró ¡Eh! ¡Un caminadito! La que se termina al paso No te hagas ese baile Al paso no viene al paso Y al paso es que tú has quedado Tu cadencia me robó Para caminar, la que te vié Por eso María no dice Que al paso es que tú has quedado Y al paso no viene al paso No le hagas ese baile Al paso, camina al paso Y al paso es que tú has quedado Si Dios te alaba esa gracia Olvida la humanidad Abre María, muchacha Tú estás fuera de verdad Y al paso es que tú has quedado Tienes que irá a la idea Y al paso es que tú has quedado Y al paso es que tú has quedado procuramos nunca disolver, que tú eras para mí, que tú eras para ti, los dos para la buena, los dos para las malas, por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó, a ti se te olvidó, tan dulce como mienta, puro como el agua de mi manantía. No me da dolor que sepas que otro amor es doña de cariño que una vez pedí. Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo ofrendí, que yo ofrendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo ofrendí, que yo ofrendí. ¡Atena, saludo! Un pie bonita y sencilla se baila con un pie solamente. ¡Vamos y para! ¡Vamos! Esta noche tengo ganas de bailar y de llevarle a mi mujer a ser en la paz. Con mis amigos me les voy a presentar, para ponerte a ver una mujer a paz. ¡Vamos!